No hay nada mejor que tu presencia, Señor ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios Probaría ver el más dulce amor Que libera mi ser y sin vergüenza estoy Tu presencia, Dios Bienvenidos, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón haceda más de ti Y se ha llenado con tu gloria, Dios No hay nada mejor que tu presencia, Señor ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios Probaría ver el más dulce amor Que libera mi ser y sin vergüenza estoy Tu presencia, Dios Tu presencia, Dios Bienvenidos, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón haceda más de ti Y ser llenado con tu gloria, Dios Y ser llenado con tu gloria, Dios Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Quiero habitar todo tiempo en tu presencia Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Quiero habitar todo tiempo en tu presencia Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Quiero habitar todo tiempo en tu presencia Quiero vivir bajo la nube de tu gloria, Dios Bienvenidos, Santo Espíritu Bienvenidos, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón anhela más de ti Y ser llenado con tu gloria, Dios